Este año que acaba de empezar, se presenta muy parecido a los anteriores en cuanto a recortes y falta de personal en el sistema educativo andaluz, según comisiones obreras. Pues el 2016 se presenta como un nuevo año de recortes para el profesorado andaluz, especialmente en relación a la oferta de empleo público y al tratamiento no solamente al profesorado interino con el tema de las sustituciones, el retraso en las mismas y demás, sino también al profesorado funcionario de carrera con puestos fijos, que va a haber una vez más que en el concurso de traslado se van a recortar puestos docentes. Con la pérdida de empleo que se está produciendo y no se está recuperando, vamos a tener problemas en la atención a la diversidad, en el éxito escolar, en avanzar hacia una mejora de la calidad de la educación. Vamos en sentido inverso. Llevábamos una progresión antes de la crisis, pues lenta, pero íbamos avanzando y resulta que con la pérdida de empleo que hemos tenido, y de profesora especialmente, y de personal educativo complementario también en los centros educativos, lo que está generando es que tenemos menor atención y esto lo que va a provocar al final es que el sistema educativo se vea mermado en calidad y en atención. A esta situación hay que sumar para comisiones obreras la falta de oferta de empleo público para el profesorado andaluz. La oferta que va a sacar Andalucía para personal docente es menor a la tasa de reposición, al 100% de la tasa de reposición, que es el número de personas que se jubilan. Si por ejemplo se jubilan mil, ellos pueden convocar mil plazas. Bueno, pues ellos con una artimaña de sumas y restas de reservas de plazas para años venideros, han hecho que de poder convocar 2.327 plazas, que ya nos parecen del todo insuficientes, porque un estudio de nuestro sindicato arroja la cifra de más de 6.000 plazas vacantes que están ocupadas por interinos en todo el sistema público andaluz, pues ya digo, menos de un tercio de las plazas, no van a convocar ni siquiera ese número. Es decir, esas 2.327 plazas que se anunciaron el pasado diciembre en mesa sectorial y que corresponden a profesores jubilados hasta el 31 de diciembre del año anterior, hay que dividirlas en varias especialidades. 1.810 plazas para secundaria y formación profesional, 517 para enseñanzas de régimen especial, música, danza, idiomas y arte, entre otros, 140 de las cuales están reservadas a cátedras de conservatorios que se podrán convocar durante los próximos tres años. Reservan también 177 plazas para convocar en 2017 al Cuerpo de Maestros de Francés para toda Andalucía. Cuando hacen las sumas y las rectas de todo ese batiburrillo de datos que nos presentan ayer en las mesas sectorial, resulta que te salen 1.810 plazas a oposición, por lo tanto, menos de las 2.327 que podían haber convocado para intentar un poco suavizar esa falta de recursos humanos que son los más importantes en los centros educativos. Según comisiones obreras, en los últimos cuatro años se han perdido cerca de 5.000 puestos docentes en Andalucía. Además, hay 18.000 puestos de personal educativo complementario que están siendo cubiertos por empresas externas. Por todo ello, para comisiones obreras, el lanzamiento de la oferta pública de empleo de 1.810 plazas no son ni de lejos suficientes para cubrir todo el sistema educativo andaluz. En muchos centros las sustituciones no se están produciendo, el profesorado tiene que dedicarse a funciones de apoyo, de refuerzo, está cubriendo huecos de los compañeros que están enfermos, hay una falta de recursos inmensos en los centros. Nosotros lo que estamos es recabar esa información, estamos haciendo asambleas con el profesorado y le estamos exigiendo a la Administración que haga propuestas serias y valientes, que palien la ONCE y que realmente permitan el avance de la educación andaluza. Por todo ello, para el sindicato, reducir la posibilidad de que empleados públicos accedan a un empleo estable repercute en la calidad y mejora del sistema público educativo. Gracias. 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 Gracias.